¡Ese cabrón está de vuelta! Mmm, sí, pensé que no iba a volver nunca ¡Pasaron siete años! Dejó de que casi perdieras esa vez Ah, jódete Nada más decía Las cosas cambiaron desde que dejó la ciudad Por supuesto Le enviaré un mensaje y sabrá ¿Quién está a cargo de las cosas ahora? Aquí estoy Vas a desear no haber venido al show Ya llegó el nuevo status quo Ya todos saben que hay un nuevo albor ¡El televisor! Camaralista, grabando en tres, dos Bienvenido al show Hoy hablaremos sobre cierta persona famosa Que ha sido vista por la ciudad después de siete años de ausencia Alguien lo extrañó, alguien se dio cuenta Más en el programa esta noche Llegó el demonio de la radio Recorriendo la ciudad ¿Eso perjudica a sus familias? Por suerte tengo buenas noticias Es un perdedor, un fósil Y no quiero sonar hostil Pero... ¡Él es un cobarde! Escuchen mi doctrina Controlando las masas imposibles Soy visual y él apenas se oye Con él solo podrás perder ¿Quiere ver? ¿Él fue guardar? Vacacionó como un rey ¿Y saben? Debió quedarse lejos En la radio se escondió Pero el video triunfó Y hoy su medio es Inunda crudez Todo era mejor sin él ¿Dónde estuvo? Yo lo que sé ¡Esta aludos gente! ¡Es bueno estar de vuelta al aire! Sí, sé que ha pasado un tiempo Desde que alguien con estilo Transmitió en el infierno ¡La gente celebra! ¡Tiene voz de acuerdo! En lugar de un mediocre video podcast Que persigue fama fácil Es un seguro Quiere aprobación Alterra todas las modas Pero nada le funciona Siendo Repidiendo actualizaciones Yo soy el futuro Ella es historia pasada Fox se cree el mejor Creo que es una estupidez Es inútil si no están los otros bits Así Y la cereza del pastel Quiso que me uniera a él ¡Los hijos! Se enojó porque yo me negué ¡Endejo prehistórico! ¡Tengo a usar el sufrimiento! ¡Oh, oh! ¡La tienes hecha a perder! ¡Tú ya destruí el ser! Me temo que perdiste la señal Dice así Desearás que no haya venido al show Sigo aquí Desde hoy Tu status quo Te está diciendo adiós ¡Ay, qué diversión!